Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramos Rocha de Cedra, pues hoy estamos nuevamente con el director, es dirección, ¿verdad? Es director del Instituto de Beneficencia de Aguascalientes. Así es, mi Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Exactamente. Antonio, va a dar tus órdenes. Gracias, pues ayer platicábamos de toda esta acción que se da, de todos estos apoyos que se tienen con el Instituto. Pero bueno, vamos, hoy quisiera enfocarnos a quién se dan, cómo son estas personas, las historias de vida de estas personas que han sido beneficiadas. Mira, hemos entregado, el año pasado entregamos más de 7 mil apoyos al mismo número de personas. Nosotros no vemos, por instrucciones de Tere y también por esencia de humanidad de Tere, nos ha pedido que nosotros no tengamos ningún distingo entre beneficiarios del IMSS, beneficiarios del Issste o cualquier tipo de aseguramiento. Para nosotros todos los ciudadanos son exactamente normales. ¿Qué necesitan? Simplemente tener una necesidad. Si tienen una necesidad donde han perdido el oído, han perdido la capacidad visual, han perdido su capacidad de movilidad propia, con nosotros pueden tener una alternativa y una salida, como te comentaba ayer, para dignificar su vida, para reintegrarlos a la sociedad, que eso es lo más importante. Para nosotros cualquier ciudadano es útil, es importante y a todos ellos, de verdad, no hay distingo para entregarles apoyos. ¿No se tiene, siempre va a haber algún gestor, entre comillas, alguien que quiera sacar un beneficio, un lucro, incluso cobrarles por hacer estas gestiones, fuera del Instituto? Sí, sí ha habido, sí ha habido, pero no. La instrucción de Tere es que se entreguen directamente los apoyos, perdón, por repetir, pero directamente por nosotros. Los únicos que pueden entregar apoyos son la Secretaría de Salud, por supuesto nuestra gobernadora y tu servidor. Todo aquello gestor que pretende obtener un beneficio, les pedimos que manden directamente al beneficiario con nosotros. No necesitamos y ni la gente necesita tener un tercero para tramitar con nosotros. Aparte de lo que bien comentas, no hay ningún costo. La beneficencia pública no cobra nada, nada. ¿Para qué? Para que llegue directamente la gente. Si la gente no tiene los recursos para comprar un bastón, unas muletas, una cirugía o cualquier cosa, ¿cómo es posible que haya personas que les quieran cobrar? Si hemos encontrado, por supuesto, no les hacemos caso y les pedimos que vaya directamente al beneficiario. ¿No es responsabilidad, no hay una responsabilidad penal o civil para estos gestores coyotes? Pues, mira, legalmente no la conozco, no creo que haya, debería de existir, porque están lucrando con la necesidad y la salud de la gente, pero no, en este caso no, no hay. Y lo que hacemos mejor es pedirle a los mismos solicitantes, que sean ellos nuestros portavoces, con sus vecinos, con sus parientes, familiares, con todo el ciclo que les acompañe, o toda la gente que los tengan cercano, que les digan que los apoyos de la beneficencia y de todo el gobierno de Teres son una realidad y que son gratuitos. No necesitan ni darles propinas, ni dar absolutamente nada. Nosotros es completamente gratis. Imagínate, las prótesis de cadera en un hospital particular no bajan de 150 mil pesos. Nosotros, más los análisis preoperatorios, nosotros, junto con el doctor Galaviz y Elisea, cubrimos desde los análisis preoperatorios hasta la conclusión de la cirugía. Todo lo cubrimos nosotros y sin cobrarle nada al paciente, absolutamente nada. ¿Qué cirugías cubre el Instituto de Beneficencia? Obviamente la instalación de prótesis o, bueno, no sé cómo, no es el término. Pero, ¿hasta qué cirugía, qué tipo de enfermedades podrían acercarse las personas? Mira, lo que hacemos es que ahorita, como de catálogo, tenemos prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Eso nosotros lo cubrimos todo completamente. Pero sí es importante decirles que deben de ser prótesis primarias. Las prótesis primarias son las únicas que tenemos nosotros, porque hay otro tipo de prótesis dependiendo la afectación que tenga la persona dentro del cuerpo. También damos cirugías para implante de seno, ¿sí? También, y cirugías de lente intraocular. Al momento son las únicas que tenemos. Más allá, lo que hacemos es canalizarlos a los hospitales, ¿para qué? Para que puedan recibir una atención óptima y no les cueste, o les cueste lo menos posible. Claro, que se acerquen, ¿siempre van a tener alguna orientación? Siempre, siempre. Los invitamos a que vayan a nuestras oficinas, que están ubicadas en la Avenida Convención de 1914, número 110. Perdón, es casi llegando a López Mateos, sobre primer anillo, casi llegando a López Mateos, donde está el restaurante El Carnes. Si lo ubicas, como cinco locales antes, hay una caja popular. Al lado de la caja popular estamos ubicados de 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde, de lunes a viernes. Y es bien fácil, nada más tienen que llevar copia de SCURP, comprobante de domicilio y copia de la credencial de lector. Y con eso hacemos todos los trámites. Si necesitan una orientación médica para saber dónde dirigirse, o qué instituto tocar la puerta para recibir algún apoyo, con gusto también lo hacemos. Y también pueden dirigirse por vía telefónica, los que no pueden ir, al 449-201-0111. Y con todo gusto los atendemos. Muy bien, pues, Antónimo, al director del Instituto de Beneficencia de Aguascalientes, gracias nuevamente por esta entrevista. Y nada más, recordar, ¿qué pueden acercarse a solicitar, así como dice el catálogo? Catálogo es, mira, tenemos sillas de ruedas estándar, silla PCI, que es para los niños que tienen parálisis cerebral, silla PCA, que son para los adultos que tienen parálisis cerebral o cuadriplegia. Tenemos sillas de baño, para las personas que tienen alguna necesidad, andaderas, muletas, bastones, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, lente intraocular, prótesis de mama, tanto interna como externa. Esos son unos de los que tenemos. Queremos ampliar más los apoyos, pero al momento es lo que tenemos. Y por lo pronto, sin ningún 5, ni estudios, ni la prótesis, ni la cirugía. Sin ningún costo, completamente gratis. Gracias. Amigo, gracias a ti. Gracias.